¡Trabias lo ven! Hoy les traigo un aviso. El aviso es que voy a hacer un preguntas y respuestas. Bueno, para mandarme preguntas tienen que ir a mi Instagram que se los dejo acá en la cajita de descripción. Mi Instagram es bianquita2005-martin Bueno, y nada, espero que me manden muchas preguntas para responder. ¡Chau! ¡Y hasta la próxima!